¿Ya está funcionando plenamente con todos los servicios? Ya está funcionando, te diría que en el 90% todavía nos está quedando la funcionalidad del área de diálisis, que bueno, ustedes saben que no es una cuestión muy fácil, porque si bien tenemos las instalaciones, tenemos los sillones, estamos finalmente terminando de generar el convenio con los profesionales para que puedan acceder a venir a hacer las diálisis al departamento, y también nos queda muy cerquita de Iglesia de Hachal para que los pacientes puedan acudir ahí. Siendo la primer mujer ministra del Ministerio de Salud, la verdad que se han logrado numerosas cosas, desde tener un plan de salud, porque antes no teníamos plan de salud, saber a dónde ir, con objetivos que se han logrado, con programas exitosos, como también ustedes sabrán, no solo provinciales, sino que además hoy hay una ley nacional que son nuestros primeros mil días. La verdad que desde San Juan, como cuna de muchos proyectos, ha sido muy bien valorada a nivel nacional, hemos sacado numerosos premios, inclusive internacionales, porque el trabajo realmente se ha visto evidenciado con equipos muy especializados y capacitados. No es un tema menor poder contar con profesionales que estén capacitados para la gestión, la verdad que para mí es un gran orgullo. Imagino igual que le habrá que hacer cosas pendientes. Numerosas cosas pendientes, bueno, nos quedan siete hospitales más, dentro de ellos algunos micro hospitales en cuanto a la infraestructura, pero además numerosos programas y trabajo que día a día venimos realizando. ¡Gracias!